En el transcurso de esta semana en el municipio de Sonzón fue capturado un hombre por porte ilegal de arma de juego. Sobre este caso, el comandante de la estación de policía Sonzón, Intendente Willington Rodríguez, brindó la siguiente información. Se presentó un caso de captura en flagrancia por el delito de porte ilegal de arma de juego, donde el personal del cuadrante, después de ser informado por un ciudadano que había sido ultimado con esta persona, la cual lo amenazó con el arma de fuego, el personal del cuadrante reacciona, una vez observa que esta persona emprende la huida, lo abordan, le hacen el respectivo registro y se le encuentra el arma de fuego de su poder. Esta persona fue puesta a disposición de la autoridad judicial para su judicialización. El Intendente Rodríguez también se refirió al atraco ocurrido en la vereda La Ciénaga del corregimiento Río Verde de los Montes, donde encapuchados armados ingresaron a una vivienda y robaron dinero y varias pertenencias de una familia, la cual el pasado fin de semana habría celebrado una fiesta de 15 años. La información se recibe de primera mano por parte del señor Edwin Montes, presidente de la Junta de Acción Comunal, presidente de la Junta de Acción Comunal, quien nos puso en conocimiento esta situación. Tratamos de tomar contacto directo con el presidente de la Junta de Acción Comunal de esta vereda, sin tener un contacto vía telefónica. Se desconocen los motivos de no contestar el teléfono, o me dicen que las condiciones de la cena ya son muy malas, por ende no tuvimos información más referente al caso, únicamente que habían llegado cuatro personas encapuchadas y al parecer armadas, quienes estaban intimiendo a los moradores de ese sector. De otra parte, destaca la reducción de las riñas callejeras durante el cierre de establecimientos abiertos al público durante los pasados fines de semana. Gracias a los controles que viene gestionando el personal de la estación de policía y el personal de las diferentes especialidades del servicio, el parte es satisfactorio. No se han vuelto a presentar riñas, desórdenes, se vienen aplicando los comparendos a las personas que infligan el Código Nacional de Policía por comportamientos contrarios a la convivencia, y eso ha ayudado a que la tranquilidad se mantenga, que las personas se sigan comportando de la mejor manera, y gracias a Dios no hay hechos que lamentar. Otros de los controles que se han intensificado durante los últimos días según el comandante de la estación de policía están relacionados con la documentación de los hoteles y la identificación de las personas a través de la solicitud de antecedentes.